Yo soy Pastor de Junta Rodríguez, nací en la esquita de Yucatán en el 11 de septiembre de 1930. Estuve trabajando de terracero en varias carreteras del oriente de Yucatán. Después llegué a Colonia de Yucatán por una invitación que me hicieron mis papás. Y vine a este lugar y estuve trabajando. Y de allá me casé con la señorita Guadalupe Balcazar. Tuvimos varios hijos. ¿Cuántos? Once hijos. ¿Quiénes? Jefe. Don Belus. Marielita. Ángel. Martín. No. Marielita. Marielita. María. Jesús. Guadalupe. Mariela. 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 Martín. José. Juan Carlos Alberto. el de las mujeres fue en Guadalupe, Margarita, y son tantos hijos, no se va a hacer acá. Está bien. ¿Todos nacieron acá, Pastor? Todos. Sí. ¿Tu papá y tu mamá quiénes fueron? Mi papá fue Carlos Versuno de Rivero, mi mamá fue Luciana Rodríguez Urgoico. ¿De dónde son ellos? Mi papá es de los dos, son de Espita. ¿Y sabes cómo llegaron acá? ¿Qué vinieron a hacer? No, no. Yo sé que mis abuelos, todos son descendencia de Calquini, Campeche, mis abuelos. Pero mis papás son de por aquí. ¿Y a qué llegaron? ¿Qué vinieron a hacer acá, Colón, Yucatán? Yo vine aquí. Don Carlos, ¿qué vino a hacer acá? Vino como chofer. Y aquí, yo estaba trabajando como trasero, y me invitó para venir por acá, para más descansar. ¿En Espita Casillas, Pastor? En Espita estuve trabajando en camisería. En una camisería en talleres. En Sastería y... Con el... Con el... Con el... Con el... Ya no va que... Y algo silva. Y tal descanse. Estuve en casa de mis tíos. Se dormó en silva y que se veía los días. Y de allá, pues... venimos para acá.